La serie como Bobby, personaje inspirado en Roberto Palazuelos, ha derivado en que el público conozca más su trabajo como actor y espera trascender como tal más allá de su país y pueda trabajar con uno de los directores que más admira, Pedro Almodóvar. Mientras tanto, el histrión Tapatío forma parte de La Guzmán, bioserie que se transmite a las 9 y 30 de la noche horas por imagen televisión, como Eduardo Márquez, uno de los amores de la protagonista basado en Gerardo Gómez de la Borbolla y la intrincada relación que tuvo con este y su isotoria se verá del capítulo 46 al 60 de un total de 154 yos minoso, todo un superhéroe latino en Chicago Fire. Sobre su opinión de que se lleve la vida de los famosos al gran público, el acto menciona que es algo personal que quieren compartir con sus seguidores y es válido quizá las personas conocen a las celebridades del lado artístico y cuando ellos quieren ofrecer cómo ha sido su vida, los hace más humanos. Sobre si el Bobby de la serie sobre Luis Miguel le dio más popularidad como actor confesó que sí y ahora se enfrenta a un nuevo desafío con un proyecto que tiene en Netflix del cual todavía no puede adelantar mucho y consideró esta plataforma, la televisión del futuro y una gran ventana que hace que el trabajo de los actores llegue a otras culturas. Amo mi profesión, cuando pones tu 100%, solito se va retribuyendo, el reto es no encasillarse y me encantaría trabajar con Almodóvar y abrirme camino en Europa, finalizó. ¡Suscríbete!